Regresamos, estamos aquí en Atando Cabos. Jano Mendoza está en Santiago de Chile. Jano, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí un poco asustados porque hubo una alerta de botín muy cerca de donde estábamos, pero ya la desmintió, salió incluso en las noticias. ¿Una alerta de qué? De botín, de estas rapiñas que está viendo en los supermercados y demás. ¿Y cómo es la alerta? ¿Cómo te avisan? Bueno, llega la gente corriendo, aparece de inmediato en los periódicos, en las televisiones locales, pero por fortuna ya se desmintió, fue como algo pequeño.